La mayoría de los niños indígenas viven en comunidades muy alejadas de sus escuelas. Llegar a ellas les toma mucho tiempo, tanto que en ocasiones prefieren abandonar sus estudios. Esto les cierra oportunidades para construir su futuro. Yo me llamo Celia González Martínez y vivo en Espinel y camino tres horas. Yo me llamo Ángel René Vázquez Patricio. Yo vivo en La Laguna y tengo que hacer tres horas de mi casa, de La Laguna, para acá a la escuela. Una manera de evitar esto era acercar a los niños indígenas a sus escuelas. Y para eso se crearon los primeros albergues, ahora llamados Casas del Niño Indígena. Sin embargo, a pesar del ambicioso objetivo, estas casas enfrentaban retos que hacían difícil atender las necesidades de los niños. Había dos regaderas, pero solo una servía, porque las dos tiraban agua, pero se salía drenaje de una y olía bien feo. Consciente de eso y pensando siempre que el futuro de nuestras comunidades indígenas depende de eliminar las barreras en la educación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a la CDI a transformar estos albergues hacia las Casas del Niño Indígena. Un modelo pensado completamente en las necesidades de los niños indígenas. Las Casas del Niño Indígena son espacios donde los niños indígenas reciben alimentación, hospedaje, artículos para higiene personal y apoyo para su desarrollo, desde preprimaria hasta nivel superior. Los niños llegan a las casas el domingo por la tarde y viven en ellas de lunes a viernes sin que corran peligro en su trayecto de varias horas diarias. En las Casas del Niño Indígena reciben una alimentación de calidad, ejercitan valores cívicos y de equidad, fortalecen su lengua y cultura al tiempo que aprenden una variedad de oficios que les sirven para prepararse para el futuro y tener una mejor calidad de vida. A las seis me alisto para irme a la escuela, luego ya pasamos a comer, nos enseñan a aprender y escribir, que me siento muy bien aquí en la Casa del Niño Indígena y me siento muy contenta. Y entre las actividades culturales pues tenemos un proyecto de folclore y entonces cuando tenemos tiempo libre pues ensayamos jaranas con algunos de mis compañeros. Gracias a las Casas del Niño Indígena, niños y jóvenes que no tienen acceso a servicios educativos en su localidad, concluyen satisfactoriamente la preprimaria, primaria, secundaria o bachillerato logrando tener una educación de calidad. Hoy, el Gobierno de la República, a través de la CDI, firma un convenio con la Fundación Patrimonio Indígena, para que todas las Casas del Niño Indígena tengan las mejores condiciones y ayuden a los niños indígenas a tener una vida mejor. A esta fundamental causa se nos unen aliados incondicionales y muy importantes, sin los cuales sería más difícil cumplir con esta importante encomienda. Empresas y fundaciones que comparten un mismo objetivo, construir un mejor futuro para nuestros niños indígenas. Gobierno de la República Mover a México